Bienvenidos a Gurú de la Calma Antes de comenzar, asegúrate de que te encuentres en una postura cómoda, ya sea sentado o sentada o recostado o recostada sobre tu espalda con los pies en el suelo y las piernas flexionadas Cierra tus ojos suave y amorosamente y déjate llevar por mi voz Inhala y exhala siempre que puedas por tu nariz Dibujo una sutil sonrisa en mi rostro Voy a tomar tres inhalaciones profundas procurando en cada exhalación soltar todo el aire de mis pulmones Observo mi respiración en todo momento Siento mi respiración Siento su temperatura Siento su temperatura Siento su ritmo Siento hasta dónde llega Siento todo su recorrido Me dejo llevar por el sonido de mi respiración Voy a buscar oxigenar a todo mi cuerpo Haciendo foco en liberar cualquier tipo de tensión física o energética Procuro liberar no solo las tensiones de mi cuerpo Sino también las tensiones de mi mente y las tensiones de mi alma Inhalo Y exhalo Procurando liberar todas las tensiones Permito que mi respiración sea mi herramienta para soltar y para recibir Inhalo Inhalo Y exhalo Con cada inhalación mi cuerpo se llena de energía Todas y cada una de sus células Con cada exhalación estoy liberando cualquier tipo de tensión o energía estancada Libero todas las tensiones Inhalo Y exhalo Siento como mis músculos se relajan Mi intención es lo único que necesito para soltar cualquier tipo de tensión Inhalo Exhalo 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 Siento como mi cuerpo se vuelve más liviano con cada exhalación Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Comienzo a visualizar Frente a mi Un mar de aguas Color turquesa brillante Sus aguas son calmas Y tiene pequeñas olas Que asoman amorosamente a la orilla Es un mar sereno Es un mar sereno repleto y rebosante de energía Me enfoco en ese color turquesa brillante Me enfoco en ese color turquesa brillante Puedo sentir su vibración Puedo sentir su vibración Puedo sentir su vibración De la energía vital del universo De la energía vital del universo Siento como amorosa y suavemente esa energía comienza a cubrirme por completo ¡Inhalo! Inhalo y exhalo, permito que esa energía, esa luz me llene por completo, puedo sentir esta energía en mis pies, en mis piernas, en mis caderas, en mi espalda, en mi abdomen, puedo sentir esta energía en mi pecho, siento esta energía turquesa brillante en mis manos, la siento en mis brazos, la siento en mis hombros, siento como esta energía asciende hasta cubrir mi garganta y mi nuca, siento como cubre todo mi rostro y mi cabeza, me llena de su energía turquesa brillante, todo mi cuerpo se encuentra rebosante de esta energía turquesa, esta luz color turquesa brillante, ayuda a que todas mis células se llenen de energía, se renueven y se purifique cualquier vestigio de energía estancada, inhalo y exhalo, procurando en cada exhalación soltar un poquito más de aire del que inhalé, siento a todas y cada una de mis células rebosando de energía positiva, esta energía turquesa fluye por todo mi cuerpo, elevando la vibración de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma, con la próxima inhalación voy a esbozar en mi rostro una suave y sutil sonrisa, en señal de agradecimiento por sentir en mi fluir la energía del prana, inhalo y exhalo, voy a tomar una inhalación profunda y exhalando voy a soltar todo el aire de mis pulmones, con suavidad y manteniendo los ojos cerrados voy a juntar las palmas de mis manos a la altura de mi pecho, y voy a frotarlas enérgicamente entre sí, voy a comenzar a sentir ese calorcito que se genera en esta zona, cuando sienta que generé el calor suficiente voy a acercar las palmas de mis manos a mi rostro sin que lo toquen, sintiendo la energía y el calor que emana de mis manos, con la próxima exhalación voy a dejar que mis manos descansen sobre mis muslos, voy a comenzar a mover los deditos de los deditos de los pies recordando mantener en mi rostro esa sonrisa en señal de agradecimiento, conectando con la calma, conectando con la paz y conectando con la energía positiva que vibra en mi y que fluye por todo mi cuerpo, mi mente y mi alma. Gracias por haber meditado conmigo, te invito a que me dejes un comentario haciéndome saber cómo te sentiste al finalizar la meditación. Si aún no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas para mantener tu vibración alta con nuestras meditaciones y clases de yoga. Gracias, 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 gracias. Nos vemos pronto.